la nota, porque confirmó la intendente Antoni Gevic que Emilia, o Mili, como se la conoce cariñosamente, Docampo, sería la nueva directora de turismo. Vamos a escuchar qué es lo que decía Fernando Antoni Gevic ayer aquí en tu radio. Esta cefa, la de la secretaría, digamos. La de turismo arranca, ya confirmado, te lo doy como primicia. Mili Docampo empieza... Mili, ¿va a ser la directora de turismo? Bueno. Creo que es un valor muy importante que va a tener la ciudad y con ella... Muy comprometida además con su trabajo. Muy comprometida, muy pasionada, como me gusta, y con ideas innovadoras y además con conocimiento porque es licenciada en turismo, que es lo que necesitamos, profesionalizar la gestión. Además muy joven también, ¿no? Muy joven, con muy buenas ideas. Ahora estamos... Bueno, ahí les doy otra primicia. El sábado, una idea que veníamos desarrollando, pero que la terminamos de coordinar con ella y con Verónica Anoya. Vamos a hacer una... donde estaba antes la oficina de turismo. La estamos reciclando completamente porque, la verdad, era una vergüenza. Estamos haciendo una sala de los inmigrantes, un anexo al Museo Alejandro Barbic. Sala de los inmigrantes y Varadero Primer Colonia Suiza, que va a ser una sala de interpretación histórica, también estudiantil. Bueno, allí la confirmación de la Intendente Municipal y que además está muy ligado el proyecto que se habrá de inaugurar con la designación de Emilia Docampo, quien está en línea con nosotros a través de tu radio. Hola, Emilia, buen día. Hola, buen día, Danilo, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Ya estás en función? No, a partir de noviembre. ¿De noviembre? De noviembre, sí, sí. Me falta todavía un tiempito. Pero, digamos, ¿cómo te llega el ofrecimiento? ¿Cómo fue para vos también evaluar el mismo y decir que sí? Bueno, me llegó justo el día de mi cumpleaños, que fue el 14 de septiembre, me escribió Fernanda saludándome y citándome a una reunión al lunes siguiente. Y, bueno, ahí me lo propuso directamente así, sin pelos en la lengua, digamos. Para que no dudaras en la respuesta. Claro, sí, rápido. Así que, bueno, les agradezco. Le dije que lo iba a pensar, porque, obviamente, es un desafío grande para mí. Viste, tenía que pensarlo. Y, bueno, tardé dos días en pensarlo. Tampoco tardé mucho. Y, sí, lo confirmé porque, bueno, estudié y me preparé para eso. Así que, bueno, es así. Es un desafío, pero no tengo dudas de que voy a poder hacerlo, o voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ganas me sobran. Vos sos licenciada en turismo, ¿verdad? Sí, en turismo y hotelería. Ajá. ¿Qué es lo que crees que le falta a Varadero, que no tenemos, que no se explota, que sí se explota, falta coordinación, falta incorporar ideas? ¿Cuál es el problema del turismo? Porque la realidad es que de esto venimos hablando hace tantos años. Claro. Van pasando las gestiones y uno como va viendo que todo el mundo va aportando ideas y demás, pero siempre recaemos en qué es lo que nos falta y por qué no avanzamos en cuanto al turismo en la ciudad. Mirá, yo creo que lo que más falta es la conciencia turística en general de toda la ciudad con respecto al turismo. Porque uno no se da cuenta, por ahí viviendo siempre, a veces lo digo en las guiadas, vivimos en una ciudad que nosotros lo tenemos como la ciudad que nos miramos en el proyecto de las visitas y mucha gente se sorprende porque realmente no conoce los rincones de nuestra ciudad. Y así todo, también no conocen la historia y todo lo que tenemos para potenciar turísticamente, que bueno, ya desde que un pueblo tiene historia es turístico. Claro. Entonces, falta un poco de ese cambio cultural de decir, bueno, sí, todos somos parte porque no es solamente los prestadores de turismo, cualquier persona es parte del turismo porque el turista que llega, o sea, cuando está perdido le pregunta a cualquiera, cómo ubicarse, nos va a un hotel a preguntar. Entonces, ahí ya te das cuenta que estamos todos involucrados. Yo creo que es una cuestión cultural que lleva tiempo, pero bueno, siempre hay un día para empezar a cambiarlo. Cuando estudiaste esto, digamos, ¿fue algo que te gustó siempre? Porque uno va buscándoles la beta. ¿Fue más la cuestión también de proyectar pensando en la ciudad? ¿Cómo fue elegir la carrera puntualmente? No, todo lo contrario. Yo, bueno, sí, siempre que hice estudiar turismo, yo creo que recuerdo desde séptimo grado más o menos, que ya, o antes también, va, desde que empezás a tener un poco de noción de que algún día hay que salir de la escuela y empezar a estudiar, siempre fue turismo. Nunca hubo otra opción, que eso también preocupaba un poco en casa, porque, viste, si no me llevaba a gustar, era como que, bueno, ¿para dónde salimos? Porque no había otra, una opción B. Y al contrario, siempre dije, bueno, yo me voy, me voy a ir a otro lado, acá no vuelvo nunca más, viste, que bueno, por ahí cuando le agarra esa independencia, a Varadero lo deja de lado. Y fíjate ahora, bueno, volví y apuesto por mi ciudad, que también era muy difícil decir, bueno, y volvés, y qué vas a hacer en Varadero, y mirá, y hay muchas cosas por hacer. Así que, bueno, recontenta, por suerte de estar en mi lugar y trabajando en lo que me gusta, así que, mejor imposible. Emilia, ¿qué pasa con los recursos? Porque obviamente no es lo mismo, digo, proyectar en el privado que ir al Estado donde la escasez de recursos es más notoria, se hace más complicado y más difícil. Digo, ¿qué pasa con el tema de recursos? ¿Vos lo ves a eso también como un problema, digo, en cuanto al funcionamiento? Sí, en realidad yo todavía, bueno, no conozco el área, o sea, por eso también cuando arranque tengo que hacer un relevamiento, un análisis general de en qué situación está, de qué hay hecho, qué está en planes de hacerse, que por ahí ya se ha quedado de los directores anteriores, o, bueno, un análisis general del área, y después ver el tema de los recursos, pero sin duda hay muchas cosas que se pueden hacer sin inversión, vos fíjate, las visitas guiadas, si bien está bien, la municipalidad invierte en mi sueldo, pero después el paseo en sí no requiere otra inversión, así que hay muchas cosas que se pueden hacer sin recursos. Yo creo que primero voy a ir por eso, porque obviamente es lo más fácil, porque no tenés barreras para lograrlo, y después ir viendo qué se puede ir haciendo, cuánto presupuesto tenemos, cómo pasa en todas las áreas. Milí, bueno, por último, y este fin de semana, digamos, tenés, o sea, previo a tu asunción, la fiesta provincial del mate, que es tan importante para la ciudad, como así también esta inauguración, que se habrá de realizar el mismo sábado, donde vamos a contar a partir de ahora con esta sala que representa tanto la historia de Varadero, la sala de inmigrantes. Sin duda, sin duda. Sí, cuando decidimos mudar parte del museo en realidad, porque va a la sala de inmigrantes, todo lo que en el museo estaba todo junto, los inmigrantes y la colonia suiza, ahora la vamos a hacer en dos salas, y decidimos pasar esa misma temática, porque bueno, ahí era la antigua aduana en ese edificio, creemos que era como lo más conectado con el río, con la llegada de todos los inmigrantes, el puerto, o sea, eso era como lo que más pegaba con respecto a las otras salas que tenemos en el museo. Y bueno, la idea es eso, que haya otro punto para visitar el fin de semana, para el turista, para los varaderenses, que por ahí los fines de semana siempre decimos no hay nada para hacer, bueno, seguir sumando lugares para visitar y para conocer nuestra historia. Te deseamos el mayor de los éxitos que digamos que tengas en tu gestión a partir de un par de días nada más, de noviembre, y bueno, por supuesto, acompañarte en todo lo que sea la difusión, digo, porque sin dudas en esto tenemos que, vos lo decías en el comienzo, el compromiso fundamentalmente también con el turismo, de conocer entre todos y comprometernos entre todos, más allá de la responsabilidad que el Estado tenga que cumplir en el área. Exactamente, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, por la nota también en la página, así que muy agradecida. Un beso grande y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emilia. Un besote. Hasta luego. Chau, chau. Emilia Docampo, Mili, como se la conoce, será la nueva directora de turismo.